¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal El Mundo de Alma y Vicky. ¿Cómo están? Un día alguien me dio aquí. ¿Alguien le dio? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Qué emoción! Esta es mi primera salida post-enfermedad. Pues no sé si tuve o no tuve coronavirus, pero bueno, post-neumonía. Esta es mi primera salida. Estoy muy emocionada. Aquí venían estas chiquitas dormidas. Vamos a un parque nuevo que tiene cosas muy bonitas. ¡Despierten! Alma, saluda a Alma a los chicos. ¿Qué tienes? Venía un poquito dormida. Cuéntales cómo te sientes. Ya tenía un poquito de mareíto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ah? ¡Hola! Solo dirás hola. ¿Y tú, Vi? Tengo sueño. ¿También venías dormida? Sí. ¿Y tu tía? ¡Hola chicos! ¡Hola! Vicky era mi almohada. ¿Qué? Vicky era mi almohada. Yo estaba así. Venía sobre Vivi, ¿verdad? ¡Chicos, miren! ¿Seguro no lo escucháis? O todos los carros, miren. Depende del volumen que esté, lo escuchen. ¿No viste cómo casi me caigo? Casi me caigo ahora con este muro de aquí saliendo. Porque les iba a grabar la entrada que está súper chula. Estamos ahora en un parque que se llama La Quinta de los Molinos. Los almendros es el barrio de mi cole. Ah, sí. Los almendros es el barrio de tu cole. Es que le estoy diciendo a Alma que vamos a ver ahora los almendros. Porque este parque es súper bonito. ¿Cómo se llama este parque, Vi? La Quinta de los Almendros. ¿Cómo se llama? La Quinta de los Almendros no. Estoy así dormida. La Quinta de los Almendros. La Quinta de los Molinos. Sí, sí, se lo siento. Perdón, estoy dormida todavía. La Quinta de los Molinos. Y vamos caminando hacia los almendros, hacia los árboles. Teníamos muchísimo tiempo sin salir de Alcalá, la verdad. Porque, bueno, como ya saben, por el video pasado de mi cumple, donde les conté todo lo que tenía. Espera. ¿Qué? Que en su cumple confinaron a Alcalá. Exacto. Entonces, teníamos muchísimo tiempo sin salir. Primero porque, ajá, yo estaba enfermita, estuve malita, estuve casi un mes de baja. Y no pude salir. Pues ya, evidentemente, me han dado el alta. Ya empecé a trabajar hace como... A ver, hace tres días empecé a trabajar. Con lo cual estoy súper feliz porque ya como que mi vida está volviendo a la normalidad. Ya me encuentro muchísimo mejor. En el video pasado les conté que me iban a hacer pruebas y cosas. Y, bueno, la siguiente prueba que me salió, la tercera prueba que me hicieron, o la cuarta, es que ya perdí la cuenta, me salió negativa. Así que se supone que descartaron COVID. Aunque, aunque tuve una neumonía y fue fuerte. Hubieron días en donde me sentía, me encontraba malísimo. Y, nada, lo importante es que ya estoy aquí y que teníamos también muchísimo tiempo sin ver a nuestros amigos que allí van. Por aquí vamos todos. Y, nada, eso va a pasar la tardecita de hoy. Aunque el día no está muy soleadito. Más bien está nublado. Pero, bueno, no pasa nada. Lo ideal es, lo importante es eso, pasar un tiempito diferente. Porque este fin de semana que empecé a trabajar, pues tuve, justamente mi turno coincidió que tenía que trabajar. Así que, nada, trabajé. Y hoy lunes, que teníamos libre por la tarde todos que coincidimos, pues, nada, decidimos encontrarnos de nuevo. Y salir y pasar una tardecita diferente. Así que eso, estamos en este parquecito. Y, bueno, sí, ayúdame. Y tiene buena pinta. Que, chicos, sí. Que el video pasado fue el cumple de mi mami. Y justo ese día, tuvo que estar toda la tarde en el médico. Pobre. Sí, fue horrible, ¿a que sí? Ya. Pero bueno, ya estoy mucho mejor. ¿A que sí, mami? Sí. Ya estoy súper bien. Y comimos, ya pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Aunque le di un poco de la... La última hamburguesita, porque yo comí cuatro hamburguesas minis. Y le di... No, a mí, no, a Vicky. Vicky fue la que se las comió yo, ¿no? Ah, sí. Yo estaba full con mi comida. Sí, la... Una de las hamburguesitas le compartí un poquito. Porque yo tenía fresita. Y yo no me voy a comer las cuartas solitas, ¿eh? Que yo estaba... Y te dije que era mucho y no me habías hecho casi. Y también con unas patatas. Sí. Ese es el barrio. Bueno, desde aquí están... Los almendros, ese es el barrio. ¿Qué? Están cayendo gotas. Qué mal. Marisco, el maldito paseo, ¿eh? Qué mal. Hola, chicos. No, pero está allá. Manda que el maldito paseo. Acámate foto. Vamos, vamos, vendele. Bueno, nos vinimos a una zona donde hay un poco más de arbolitos, pero no sé si es que... Ya se están dejando de poner... Allí en el fondo es que hay unos blancos súper bonitos. Pero no sé si es que ya se están dejando de poner las florecitas así, que ya no se están floreciendo. Vamos a un arbolito que está acá, que está rosita. Bueno, estamos haciéndonos unas fotitas súper bonitas con los almendros. Yo la verdad es que había visto tipo en Instagram estas fotos que se hacen con esto en esta temporada porque ya va a acercarse la primavera y me encanta. Así que nada, estamos aprovechando porque no sé cuándo pueda volver a venir. Y no es tanto el problema de que pueda volver a venir, sino que esto, los almendros así florecidos duran muy poquito tiempo, unas dos semanas aproximadamente. Y la semana pasada no pudo venir, así que yo creo que esta semana van a empezar a oscurecerse sí o sí. Saluden, chicas. Estoy por aquí con mis amigas, con mi hermana Ana. Y yo, ¿dónde está? ¡Te estoy buscando! Y yo buscándola. Chicas, Vivi, ven que te hago una foto y mi amor. Te hago una foto y gordi. Me encantan los colores de las flores de esta época. Esto quiere decir, cuando vemos las flores con este color, quiere decir que la primavera se está acercando. Miren qué bonito. Son preciosas. Aquí van mis guapis. Fernando, que se ve muy fashion con esas carteras. Ah, pero las llevaba en el hombro. Miren qué bonito este árbol. Qué chulo. Con el fondo amarillo. Dayi, mírase acá. Una toma. Es que Dayana siempre está en el fondo porque se está haciendo fotos. Qué hermoso. Me encanta. Chicas, ¿a quién vamos a buscar hoy? A la abuela. A la abuela Tamira. ¿Están emocionadas? Sí. ¿Hace cuánto tiempo no ven a la abuela? Como tres años. Alma, ¿te acuerdas de la abuela? Se lo recuerdo de su nombre. La extrañas mucho. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien. ¿Preparado para ver a tu madre? Asustado, nervioso, ansioso. Allí viene llegando un avioncito que esa puede ser la abuela Tamira. Abuela, allá vamos. Llegado. Vamos, vamos. Vamos, carna abuelita. Vamos. Vamos, vamos. Llegamos. Llegamos. Estoy nerviosa. Estoy bastante nerviosa. Para Ike. Vamos, vamos, vamos. Toma el cartel y ábrelo. Estamos aquí esperando a la abuelita. Con el cartelito. Mírenlo. Bienvenida, abuela. Bienvenida, abuela. Ya estás haciendo todo desesperado porque ya vengo a su mamá. No sé si la está viendo por ahí. Me acuerdo que unas compañeras me preguntaron cuando les conté que venía mi suegra. Me preguntaron, ¿y eso es bueno o es malo? Y yo le digo, no, hombre, claro que es bueno. Yo con mi suegra me llevo súper bien. Tengo muchas cosas que agradecerle. Sobre todo con Vicky. Que fue a la que más, con la que más tiempo estuvo y a la que más cuidó. Estoy ansiosa. No me quiero ni imaginar cómo está Jacinto, que tiene tres años o un poco más de tres años que no ve a su mamá. Me siento ansiedad. Quiero ver a mi mamá. Con Sara, mírenlo. Es para la abuela. Mi abuela no llega. Me estoy poniendo nerviosa. Me estoy agobiendo. Cuando llegue me voy a poner demasiado nerviosa. Que no quiero ver, pero veo. Qué lista. Cada vez que se abre la puerta es como... Ahí viene. Dios mío. Dios mío. Mira la abuela. Alma, mira la abuela. Saluda la abuela. Gracias, muy amable. Abuela, Alma. Muy bien. Mira el cartel que le hicieron las nietas. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Salud, hacemos salud. La cena con la abuelita. Celebrando que llegó la abuela. Salud, salud. Salud. No alcanzó. Ay, Alma no alcanza. Alma no alcanza. Salud. Salud. Salud, mamita. Salud, mamita. Salud, mamita. Y eso es. Eso es. Salud con la abuela. Y Jacinto feliz con su madre aquí. Salud, mamita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vale Alma! ¡Vale! Tú eres el equipaje, Alma. Alma, eres el equipaje. ¿Puedo ir aquí, Montana? No te acomodes mucho que ya te tienes que bajar. ¡Bájate! Bájate mi amor, bájate. Nos vamos a ir a acertar. ¡Bájate Alma! Que está muy cómoda, dice. No creo que estés tan cómoda porque tienes el culete en el piso. Vente que vamos a despedir a la abuela. Vente. ¡Bájate! 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 ¿Qué estás haciendo, baby? Con los ojos estaban abiertos Adiós Alma, dile adiós a la abuela que se va Adiós Adiós Que le vaya muy bien, el nombre de Dios Adiós Adiós